Listo, bueno pues estamos con Daniel Slotin de Los Dorados Y bueno, ¿qué otro proyecto le estás trabajando? Bueno, estoy en varios proyectos Uno de ellos es... Bueno, el proyecto en el que estoy hace muchos años componemos todos y es un proyecto que todos sentimos propio y como el proyecto prioridad de todos es Los Dorados Pero en este momento estoy con un proyecto mío que está muy padre que se llama Scrutnik que es muy difícil de pronunciar y de deletrear más que es un proyecto que a mí me divierte mucho porque toco con amigos que son muy amigos y que son los músicos con los que más disfruto tocar ¿Quiénes son? Alejandro Taola, Marco Rentería, Rodrigo Barbosa y tuve la suerte de poder invitar en distintas oportunidades a dos trombonistas que no viven acá uno se llama Rick Parker y vive en New York y otro se llama Brian Allen y vive en Texas y aparentemente en mayo voy a grabar ese proyecto y justo se da que Brian y Rick van a estar en México entonces puedo grabar con todos y aprovecharlos y toco también en Klesmersón toco también con Alonso Arreola lo de su proyecto Lava que tiene ahora muchas formaciones distintas y cosas, digamos, algunos shows un poco distintos estamos haciendo un homenaje a su abuelo que está increíble con Jaime López y con Fer Rivera Calderón nos la pasamos bomba y después de eso toco con algunos otros proyectos mucho con amigos intento escribir música como arreglos de metales y cosas para amigos algo, un poco de todo el último de Los Dorados fue del año antepasado 2008, sí y de hecho estuvieron, bueno, ganaron, ¿no? como parte de los indios musicales exacto, nos dieron un premio que nos dio mucho gusto porque para nosotros es como... es como romper, ¿no? con el resto del... quitar de alguna manera un poco un pie, aunque sea de la escena del jazz como así del jazz, propiamente el jazz para nosotros es un logro porque lo que hacemos nosotros no está tan cercano al jazz realmente sí tiene como un espíritu cercano y sí tiene una idea del jazz y tiene como una filosofía muy parecida pero sonoramente no es jazz de ninguna manera es que de hecho, bueno, Los Dorados como son... digo, están considerados por mucha gente como los rockeros del jazz pasa algo raro, somos como turistas donde sea que a mí me pasa, con mi acento de todos se van a dar cuenta que los rockeros creen que son nuevos jazzistas y los jazzistas creen que somos rockeros entonces está muy bueno porque tenemos muchos amigos en el mundo del rock que nos dicen los jazzistas son los más jazzistas de todos y la gente del jazz reniega de nosotros absolutamente y nosotros nos da el orgullo pero bueno, con Los Dorados volviendo a tu pregunta en el 2008 grabamos el disco un disco llamado Incendio con Kung Wu que es nuestro tercer disco voy a hablar tantito de Kung porque quizá alguien no lo conoce y es alguien que yo admiro y que nos ha hecho a nosotros mucho bien Kung es un trompetista nacido en Saigón, Vietnam criado en Estados Unidos que ha tocado desde el terreno del pop con David Bowie Lore Anderson y una infinidad de artistas de los que uno admira y en el terreno del jazz con todos los newyorkinos que se les ocurra y fue parte del Bad Metheny Group entonces es de los jazzistas que más ha girado en el mundo y tuvimos la suerte de tenerlo acá grabó con nosotros se la pasó bomba le encanta venir a México después de eso ha venido aproximadamente 5 o 6 veces más hasta vino de vacaciones a Cajugura y creo que nos ayudó mucho a nosotros a tener como la tranquilidad nos pasó como cuando uno lee un libro y la idea del libro es algo que uno ya venía empezando que nada más quizá no te cambia la vida pero sí te da una tranquilidad de ok, sí, estoy bien porque lo que hacemos nosotros no es lo más original del mundo no es lo más raro del mundo pero es un poco raro entonces como la tranquilidad de ok, hay más bichos raros en este mundo yeah y ahora 2010 acabamos de grabar en enero el cuarto disco de los dorados todavía no tiene título estamos medio hablándolo entre nosotros no tenemos todas las rolas tampoco prácticamente sí pero no sabemos hicimos un proceso de grabación muy distinto a los demás porque en vez de documentar como el desarrollo de los temas lo que hicimos fue documentar la creación de los temas entonces es un disco que se basa en composiciones muy simples prácticamente no tiene solos tiene como pequeños momentos de solos son temas muy cortos mucha improvisación mucha improvisación pero un post o sea como pensando en la composición y no como con los otros pensando en como momentos improvisativos sino esto era mucha casi todo tocado de a uno solo y después juntábamos partes juntábamos cosas ideas de uno pequeñas ideas de otro aportes mínimos y así entonces en este sentido es un disco muy distinto a los demás cosa que nos pasa con los dorados siempre es de que cada disco es un disco distinto cada disco es una búsqueda distinta entonces creo que si va a estar distinto para un lado que a nosotros nos debería ser mucho ¿para cuándo estará terminado? estamos en un momento de stand-by exacto no tenemos muy claro se nos cruza ahora el vive latino que muchos vamos a tocar con varios otros no tocamos con los dorados este año el año pasado si tocamos y eso muy bien ¿tú con quién tocarás? en el vive yo voy a en realidad voy a tocar con Claes Merson ellos están invitados y después voy a echar palomas con varios amigos que están tocando por ahí que todavía ni sé con quién no sé exacto con quién ni qué rola tengo que resolver pero no voy a estar probablemente vaya a tocar alguna rola con Andrés Cantani que es un gran amigo que vive en Monterrey es un compositor un guitarrista increíble y que vale la pena verlo y yo lo quiero mucho y me da mucho placer poder tocar con él de vuelta los músicos de José me invitaron a tocar una rola que grabé en su disco eso también es siempre muy divertido con ellos cada vez que puedo así de echar a lo mazo de una rola voy feliz y Claes Merson porque estoy como parte de la banda casi siempre y después no sé más lo que se vaya acumulando lo que vamos a ir el 30 de abril que es el disco incendio algo de esto nuevo no el 30 de abril vamos a tocar un poco de incendio un poco de turbulencia y bastante del disco nuevo entonces les va a tocar casi lo primero que pudimos hacer del disco nuevo fue hace dos semanas en Campeche tocamos dos rolas y probablemente estemos pensado para la fecha de Puebla tener montadas cuatro o cinco o sea la mitad del disco como para para estar sonándolo para para probar un poco a ver qué pasa a ver cómo la gente nos recibe esta propuesta distinta y nueva cada vez que hemos venido acá nos han tratado muy bien nos han querido mucho entonces queremos ver que siga siendo así pero haciendo lo que somos ¿qué ocasión será la tuya tocando Puebla? ¿la tercera o cuarta? no sé es que vinimos mucho o sea cuando empezaba Los Dorados veníamos a Cholula muchas veces a Cholula he venido a tocar en proyectos chiquitos rarísimos y o sea venimos muchas veces a Puebla a Puebla yo he venido a tocar con mucha gente distinta con proyectos incluso de pop y de otros de otros estilos entonces medio que me siento muy en casa cuando vengo intento quedarme siempre que es esos viajes de llegar y volver intento quedarme el día siguiente acá pasear el Zocalo lo que tiene padre la cante de Arli como es rico ¿qué opinión te merece el Festival Barroquísimo? yo tuve la suerte de estar el año pasado con Alonso Arreola y tocamos en el Medo Zócalo y estuvo increíble increíble estuvo organizado perfecto nos lo pasamos muy bien sonó increíble aprendidísima todavía hace poquito en Twitter y en Facebook me mandaron una playera que firmamos todos terminando nos pasamos dos horas firmando cosas y regalando Alonso todavía tenía discos para regalar entonces es un gran recuerdo y yo espero con ansias venir con los dorados que de alguna manera es como traer lo que es más mío y bueno para nuestros escuchas de Radio Funk algún saludo a nuestra banda le encanta Funky Jet ¿ah sí? sí ah bueno pues a todos los radio escuchas y video video fans y dentes de Radio Funk escuchen Funky Jet y escuchen otra que a mí me gusta de ese disco que no empieza tan Funky pero se pone muy Funky que se llama El Chivo Viejo que es una rola de Rodrigo Barbosa que se pone así Funky Big Time entonces les recomiendo esas dos de los dorados perfecto gracias muchas gracias